No tiene co-op, no tiene co-op Eh, hoy no es fin de semana Pero va a ser este fin de Bueno, sí, pues Que tiene co-op es un juego muy divertido Que te mueren los personajes para siempre Y tal, tiene su... ¿Sabes? 40ms, nos ha puesto con dos tatos, tío Mira versión española Hola, tío Detenido por conducir sin carnet, drogado y con un brazo escayulado en Sevilla ¿Qué? La peña es muy kinky, tío Sevillano, tío Es un chiste, tío Dio positivo en cocaína, opiáceo, benzodiazepina, cannabis y anfetaminas, tío Mamma mía Madre mía, tío Peña va muy loca, ¿eh? Luego me decís a mí Si aquí todo tranquilo en casa Fue interceptado en la zona sur de Sevilla O sea, en las 3.000, vamos Amigo, claro La peña de por allí es muy anárquica, tío Madre mía Es que vale El... A ver, a ver, a ver Corresponde a las iniciales El detenido llamado José María Carran... ¿Qué? 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 Yo creo que este se ha ido a las 7 de la mañana A terminar directo y se ha ido a comprar coco Sí, sí Qué mané, tú sabes A dónde estamos yendo, ¿no? No, 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 no Hey, guys Españoles No me funciona, tío Él habla por ahí el juego, tío Zenith Hello, hello, ¿hablas español? Hablo español, hablo español ¿Tú habla español? No, no, no Yo... Ok, cool El pavo habla, Jesús Sí, pero yo no me he funcionado No sé por qué Pues el Zenith es todo buen pavo, tío Buena gente, ¿no? Sí, sí Vamos, escucha, escucho Pero no me he funcionado el post total, tío You seem like a good guy, Zenith Nice, nice to meet you Thank you, bro Nice to meet you too, as well, man Oh, díle níga, tío Spero que el negro ¿Verdad, díle, 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 díle Yeah, that's... I like that Yeah, yeah Le digo, díle, díle I haven't played PUBG in a while I just came in here just to, like, mess about To be honest, like, see what it's like Díle, 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 díle We carry you, bro Don't worry Ok, cool, cool Two people Two people down there Dos personas No, gira para Ocestina, tío Es que te pones a hablar con el colegui Y de mí pasas, tío Me voy a antena Tienes uno justo en el culo Tú también Hay un tío en antena, Emane, creo No, no entraron No me ha matado Vale, tengo Tengo una flare gun Lo mato, lo mato, Jesús Tengo una flare gun Viene Viene Lo tengo, lo tengo Tengo la puerta de atrás No asoma No entra Recargando escopeta Vale, a ver si entra A lo largo Está campeando ahí fuera Vale, tengo pepo ¿Tiene un pepo? ¿Dónde está? Venga ¿Dónde está? Ahí fuera, a la derecha A la derecha Cuidado, Emane Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ya, ya, ya Tío, ¿qué pasa? Aquí, aquí, aquí Entra, aquí Security Entra, joder Chicos, necesitamos ayuda Aquí, hay gente En la oficina Tenemos gente En la oficina Sí, estoy Vengo Aquí Hay que ayudarnos En el cenit Vamos Tío, me ha asustado No sabía que estaba Tan a la derecha, tío Viene otro Lo tengo Está marcado Está justo Justo Ahí Está dentro Está dentro a la izquierda Dentro Y no quiero asomar Porque me está viendo ¿Allí? Dentro a la izquierda Muerto Hay otro Hay otro Hay otro Está el de antes Tengo 13 balas Salgo Salgo y cúbreme Venga, va ¿Dónde está? No lo veo Yo necesito un kit Y yo necesito Charico y casco Sí, la verdad Que sí Pientuco No hemos bloqueado Estos pibes Como que Estos Solo hay uno, ¿no? Oh, no Hay uno A la base militar No hay una base Pero tiene una Saiga, tío Tío, de verdad Tiene una x3, ¿eh? Una VSDS de aquí Una Vector Tío, pillado ¿Nuestros amigos ya han muerto? El Zenith, sí Zenith, ¿podemos intentar ¿Tienes que irnos? Sí, estoy seguro En el momento Sí Estoy seguro Aquí está En el topo de este El edificio En el topo Me cae bien Voy a intentar Lo Estoy intentando Estoy intentando, bro Porque te amo Estoy intentando Gracias, hermano Lo aprecio Puedo escuchar Casi, Alfonso Casi, casi ¿Puedo tirarle un humo? ¿Quieres que lo haga? Sí, tiene uno arriba, dice Yo voy, voy a intentar Va un humo, un para allá ¿Ha ido bien? No Lo tengo Si me cubres, lo puedo levantar No te puedo cubrir, tío Una Vector, una escopeta Y esta vida Lo tengo Tengo un carácter 98 Si alguno de ustedes quiera No, estamos bien, hermano Estamos bien ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer los heals, por favor? Tengo nada, hermano Ok, gracias ¡Para! Vale, no ha dado ni una, tío Buena Este tiene mi carácter Venga, acabo de matar Yo debo ¡Kid! ¡Kid! Dile que me deja curar Te tiro, te tiro vendas Dame, dame, dame Tírala ya ¿Has cogido el scar? La scar, la cojo yo He cogido la scar Digo la scar Me he echado el eco ¡La feina me la ha quitado! Dile que me la hace Que no puedo hablar Eh... ¿Puedes dar las bandages a Jesús? Es que él las necesita también No te las va a dar Vale No suba Ok Se está tomando un alajésico, tío Joder, la puta, tío Por el cito, tío Me está dando... Toma, toma Me queda demasiado bien a mí también, tío Buena gente Pobrillo, tío A mi derecha Espérate, espérate Tienes que esperar Fuera, adentro Colegio La calle Colegio sur Hay una de las bandages Hay una de las bandages Hay una de las bandages En el sur 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 Madre mía, tío ¿Dónde? Muy tocado Muy tocado Voy a intentar una cosa No ¡Otro! Me remata el ca... Puta No me esperaba que fueran todos juntos, tío Pues todos muertos Bueno, tío Salté desde el tejado a rematarlo, tío O sea, a rematarlo o no, a matarlo Y apareció otro Lo pude matar Y me quedé sin balas Justo Qué lástimas Porque estaban todos juntos Y no sobrevivía, tío He tirado a tres, tío Sí, tío Lo hicimos bien Lo hicimos bien O sea, acabamos de reventar militar Lástima que no sobreviva, tío De hecho, voy a ir tirando... Es que no puedo evitarlo, tío No puedo evitar estas tonterías Salté desde el tejado disparado Yo no te he dicho nada, eh, mané Yo... Has visto que yo me he quedado callado, ¿no? Poco a poco Ya lo sé, lo sé Me voy dando hueco Vale, vale, vale Joder, el Mergar O sea, arriba tengo toda la ventaja Y voy y salto a los... Superhéroe, tío Uh, come loot here There's a lot of good stuff Level 3, backpack And then there's a first aid for you No sé qué ha dicho Eh, no estaba prestado atención Creo que dice que lo tees a... Yo tampoco, yo tampoco ¿La mano me puedo responder? Le puedo decir yo cosas Ah, creo que me dice un ki... I dropped a first aid to stay at the bottom Sí, dice que soltó El stay at the bottom Vale, pues, aquí, aquí Dile que voy a tirar una bengala ¿Te oye a ti? Sí, sí, a mí sí Eh, Jesus es una flow a... Flaregan, bro Oíste, el Yuzel Ocel Que se joda ahí Que muera por capullo Se fue solo No, no Tío, fallaré, tío Tío, fallaré, tío Oof Oof Qué pena, Maren, tío, qué pena Lo sé, lo sé, pero es que también La jugada era una locura, pero no salió mal Y tú tenías el ángulo bueno para cubrirme Lástima que fueran cuatro y fueran juntos Todos, tío Si no hubiera habido el último a la derecha, no me podían rematar ¿Sabes? Tío, que te juega que va a caer el crate las bolas estas, tío Pero ya está vineando el crate Sí, sí, está aquí la... Vale, vale, vale Os va a soltar armas, supongo Sí, sí, armas, armas Lo he tirado dentro por eso Sí, Alfonso Este es el evento del flare, que lo han vuelto a poner Pero a pesar de mí que no worka esto muy bien, ¿eh? ¡Eh! Da igual, buenas tardes, tío No, no funciona, ¿no? ¿O qué pasa, tío? El da igual, tío Acaba llegando y se llama en cadáver, tío Da igual, pero no has visto cómo ha muerto Ha sido épico, tío Me he llevado unos cuantos por delante, ¿eh? Antes de caer Y a uno saltando desde un tejado O sea, mira, tenía toda la ventaja En tejados arriba Y decidí saltar y matarlo por el aire Mientras venían sus cuatro colegas Y claro, al final... Ya sé lo que ha pasado, manent, tío Mira A la derecha encima del minimapa pone los disponibles crey que hay Y los disponibles coches que hay, tío ¿Dónde? Ah, vale, cero crey, ocho coches Vale, vale, vale Ya está, tío Para tomar por culo Para tomar por culo a las flores Ah, no, pues parece que ponen demasiadas... Bro, there is no airdrops Since they're all wasted So There's only cars left, so Pulsar palabra Falta la tecla Ahí está, tío No sé por qué no te va, tío Control T, Jesús Control T Igual lo tienes muteado No, no Pero sabéis como lo de las flores Pues sí, lo sabíamos Da igual, pero no me había fijado, tío No tenéis ni idea, ¿o qué, tío? Ah, tío Hemos tateado, tío He tateado No, no, no Asumo mi culpa He tateado, tío No, en verdad me fijé yo, tío Y es que justo lanzaba Que daba a uno Ponía a uno Y un medio segundo Según lo lanzabas Puso cero, tío ¿Vale? Ah, vale, vale, vale Perfecto, entonces Bueno, así que Mala suerte Mala suerte Buzz del juego, tío Qué mal está el hecho el juego, tío De verdad, tío De verdad, macho, tío El único dato aquí es Da igual, tío ¿Vale? Vale, vale Le llaman el sartenes, eh Da igual sartenes Sí, sí Da igual sartenes 69 Oh Antes no había límite Pero la verdad Da igual ¿Cuándo un versus a sarten, tío? En tu stream ¿Eh? ¡Uh! Eso es una... Es que reto, eh Tío, tengo hambre, tío Te he retado, da igual Ahí lo dejo el reto, tío Como escucha que ofre a los huevos ¿Y qué lo dijas? Es que da igual Tiene una sartén De esas Titan Lux ¿Sabes? Que no se pegan ¿Sabes? Tío, ¿tú sabías que Titan Lux Es una marca de pintura? ¿Y no de sartenes? Claro, pero lo de Titan Lux Es que tienen Desarrollado una movida Con la que pintan las sartenes Para que no se peguen Ajá, ajá Vale, vale, vale Creo Igual estoy mezclando cosas ¿Crees que habrá control? La verdad Alejandra, es que me toca jugar Precisamente ahora me iba a ir a levantar Por unos Filipinos blancos Pero Es que me tiene que hacer carrito Y no puedo andar comiendo Tener esta más sentada O sea, está comiendo conmigo Chavales, no lo olvidéis Está enseñándome Sus tácticas maestras Y haciendo de mí Un jugador más táctico Y menos suicida Estamos en ello, ¿vale? Porque hoy me acabo de explicar Igual Si come No puede hacer todo a la vez Dile que no dispare Dile que no dispare Mierda, estoy minimizado Ah, ha disparado, tío Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Jesús, Jesús Acabas de hacer un M&M Me he tirado delante de él, tío Sí, tío Rollo Me da igual que venga hacia mí la moto Yo le reviento Tío, es que no había pensado Lo que iba a pasar, tío No lo había pensado, tío Tío, de verdad Este es el nivel Qué asco, tío No, eh Voy a por comida Me encanta tener frigorífico a dos metros, tío ¿Cómo es un frigorífico de dos metros, joder? A dos metros Tío, yo no tengo ni congelador en esta casa O sea, es una neverita Bastante pequeña De un metro, tío Parece un minibar de un hotel, ¿sabes? Un poco grande Mucho de hambre, tío Pero tengo balcón ¿Para qué? ¿Para fumar, por qué? Viendo las estrellas Sí, sí Qué bonito Sí, bastante bonito Soy un chaval muy romántico En el fondo, ¿sabes? Yo tengo un balcón, pero demasiado chico Eso es para asomarse de pie Hombre, a mí me cabe una silla De lado ¿Cómo? Un momento, un momento ¿Has dicho que a ti te cabe una silla de lado? ¿Qué os has dicho? Sí, Jesús Me cabe una silla de lado en el balcón Ajá, ajá Vale, vale Yo pregunto, ¿eh? De lado así medio en diagonal Si la pongo de frente, no Puedo poner las piernas Tampoco es muy grande Es un balcón de un metro Un metro y un metro Un metro y un metro Me va a tomar por culo Así me gusta Cojones La rata, te Cojones, hostia Y esto, amigos Es sacarse la verga Que sepas que el Zenith Tiene toda mi energía, ¿sabes? Como le salvé la vida Pues ahí Quiere rendir ¿Desde dónde, tío? Zenith Podría decirle que salte al agua Vale, lo veo Explígalo Que no haga nada Lo has dado en la pantorrilla Lo has dado en la pantorrilla Habéis visto lo que habéis provocado, ¿no? Me habéis dicho que coma He ido a por unos filipinos Y en que me he comido tres He matado a tres de una rafaga ¿Dónde está, tío? En la pantorrilla ¡Gracias! Tío, piestuco, es que somos muy buenos. No es que eres tan malo. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Tío, rico! Ok. ¡Cosé! ¡Claro, da igual, coño! ¡Claro, da igual, coño! ¡Sí, felicidades, tío! ¡Gracias! Bueno, felicidades a ti, no felicidades a mí. Tío, mané, me siento abandonado por ti, tío. Fui observándote, no lo olvides nunca. Dieciséis y medio en cada pata. La edad de Cristo. No. No. ¡Gracias! 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 El trabajo me come ¡Yo al revés! Yo me como en el trabajo Me lo ha comido todo, quiero más Dile que vaya a la marca, porfa O al punto Go to the mark, bro Me han pedido un coche parece Este control tv, no? Control tv Coche Madre mía tío, como estoy tronco No Como esta la cosa tío Oh tío, has visto lo que he hecho? Dile thank you, Emmanuel, porfavor Thank you bro No problem Me ha dado su casco 3 tío You're nice, you're good Yeah, you're better a player than me So it's better if you have it, you know? Dile que me vea en el canal tío Dile que venga a verme en el canal Dile que me vea en el canal tío Dile que venga a verme en el canal Dile que es mi cumpleaños Dile que es mi cumpleaños Dile que es mi cumpleaños Hata Bit S개 Dile que es meu cumpleaños La Pantá Nothing Hata He's hit, he's hit He's hit, he's hit Good job, man Very good Haha, what the hell we are, man Look, another helmet, man I dropped to the first aid as well, so you can have one It's for the M-24, man Tell him How? Excuse me It's for the M-24 It's for him the M-24? Yes He's saying that you can take the M-24, man Okay, cool, thank you You're welcome I'm getting shot at, from 140 degrees He's hit, he's hit, he's hit Go, go with him, go with him Move, move Go to some and you can, we wait there There You're the best interlocutor I've ever had, man Maybe we've been despreciating you And it's just that your function was another Your best function Sure Your vocation Your traductor No, no, no The communicator Communicator . The bear . . . . . Hombre, uno de los dones que me han dado es el habla, tío, la verdad. No sé a dónde ir, tío, mané. Tienes una buena loma ahí a la derecha. Cubre noreste y tienes pendiente ahí, aquí arriba. Lo malo de estos sitios es que pueden venir por todos lados, no hay cobertura. Te cubres todo menos derecha. Menos la derecha, en esta loma te cubres todo. Tengo un coche, un coche. No sé, la espalda la tenéis bien y puedes cubrirte con la loma, vamos a ser bien. Dile que venga. Tienes que levantarlo. Hay gente aquí. No sé, no sé, no sé. Oh, Zeny se me ha suscrito, tío. Qué grande, tío. No, 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 no. Toma por culo. Se te ha suscrito, qué guay. No, no sé, me ha suscrito no, me ha dado follow. Ah, bueno. ¿Cuántos kills llevas, hijo de puta? 11. Pues gana, gana, mamona. No voy a poder llegar, tío. Es una buena partida, tío. Es con Guiri, con el manejo haciendo el capullo y palmando, con 11 kills. Se ve esta partida a Youtube. Claro, tío. Estás en Youtube, cabrón. Oh, oh, shit, niggies. Eso fue el cabello. Este juego es muy falso, tío. Uf. Deberías ponerte la 8 por en la AUG y darle una. No, no, no. Si con la 8 no doy. Es que faltan esos dos, que ya sea donde están, y otro más. Y no habría, no serán tres, ¿no? Son cuatro, yo y tres más. No, no. Digo de que no fueran tres en ese equipo y no hubieras al primero, pero olvídalo. Puede ser, puede ser. Esos dos y otro más. Esos dos se donde están, los otros no. Dale bien a mi cabeza, tío. No puedes. Ah, tío. Tienes 40 de pin solo, eh. Venga, para casa, ¿eh? Son inmortales, tío. Buah. Cuidado tu izquierda arriba, eh. Vale. No, déjales matarlos. Buenas. He's the last one, he's the last one. Oh, teletransporte, teletransporte. Tiene casco del 3, pero yo creo que lo diste en la cara, eh, tío. Ha hecho un teletransporte, tío. La verdad es que sí, va todo laveado el hijoputa, tío. Debe ser un chinaco. ¿Se le ve? ¿Se le ve un poco a la derecha? No es súper, a ver. Bueno, es un tío inteligente, por lo menos. Lo que quiero hacer es muy arriesgado, tío. Sácalo y en la cara, Jesús. ¿Qué me ha dado él? En el codo, en el codo, tío. Es que las movidas que tienes que ir. Si tienes 25 segundos para pensar cómo. Ya lo sé. Está asomado, eh. Está asomado. Un tiro en la cara te permite ir. 3 segundos. Me da tiempo. De toda la ventaja. Buena suerte. Va. Niño. Niño. No, no. No, no era malo, no era malo, no era malo, no era bien, bueno pues ahí estaría, tío. Muy buena, tío, muy buena, tío, muy buena, ya no me dejé, tío, yo cuatro kills que me dejé.